sean bienvenidos al jordan news un segmento en el canal donde les traigo un resumen de algunas de las noticias más interesantes en este mundo de la tecnología y en esta ocasión les traigo algunos lanzamientos y también informaciones muy interesantes así que vamos a comenzar bueno gente como han podido ver en el título y también en la miniatura la compañía nubia han lanzado a nubia red magic 3 que es la renovación de esta línea de dispositivos gamer y algo que me ha llamado mucho la atención en esta ocasión del diseño de este dispositivo es que el diseño luce mucho más robusto y también cabe resaltar que los internos de este dispositivo sí que lucen bastante robustos porque en esta ocasión podemos encontrar un snapdragon 855 con disipación por ventilador centrífugo de alta eficiencia o sea que este dispositivo sí que va a ser bastante fluido con juegos muy pesados además podemos encontrar versiones de memoria ram de 6 8 y 12 y también versiones de almacenamiento de 128 y 256 gigabytes y algo que me gustó bastante es que está acompañado todo esto de 5000 miliamperios de batería que también cuentan con carga rápida de 27 watts ya hablando un poco sobre el diseño de este dispositivo en la parte trasera podemos encontrar el flash led y debajo de este flash led podemos encontrar la cámara principal del dispositivo ya debajo podemos encontrar el lector de huellas dactilares que sí que luce bastante bonito y ya también encontramos los respectivos leds que caracterizan a esta línea de smartphones en cuanto el tema de la pantalla podemos encontrar una de 6,65 pulgadas con una resolución por píxeles de 1920 x 1080 píxeles y cabe resaltar que la tecnología de esta es amoled y cuenta con una tasa de refresco de 90 hercios ya que estamos hablando sobre un dispositivo super gama alta dedicado al mundo de los videojuegos debemos de hablar sobre el sonido y es que este cuenta con bocinas frontales y audio de ts x y también un punto bastante positivo para este teléfono es que cuenta con botones de videojuego dedicados o sea que va a ser mucho más cómodo poder jugar en este dispositivo cabe resaltar que este dispositivo aún conserva el jack de 3.5 milímetros para los audífonos y hablando un poco sobre las cámaras de este teléfono este cuenta con una cámara principal de 48 megapíxeles y una cámara frontal de 16 megapíxeles ya en cuanto al sistema operativo de este teléfono cuenta con la versión de android 9.0 pay realmente sí que este nubia red magic 3 está bastante interesante y es una muy buena opción a la hora de comprar un dispositivo para poder jugar y en cuanto al precio oficial de este nubia red magic 3 ya está disponible para china este teléfono y su precio inicial equivale a los 392 dólares ya para otros mercados aún se desconoce su precio como pueden ver sí que está bastante económico para china por eso me gustaría ir a vivir a china bueno gente la segunda noticia en esta ocasión tiene que ver con samsung y como ustedes saben esta compañía ha tenido varios contratiempos con su dispositivo plegable que es el samsung galaxy fold problemas específicamente con su pantalla pero en esta ocasión la compañía al parecer tiene unas bajo la manga o una alternativa por si acaso el mercado de los teléfonos plegables no funciona y estamos hablando de un concepto o más bien una patente que muestra un dispositivo con tecnología de pantalla envolvente sí como acaban de escuchar y realmente sí que está bastante interesante esta patente que samsung acaba de registrar y que también obtenemos esta información gracias a let's go digital y en este tipo de tecnología vamos a poder encontrar un sinnúmero de funcionalidades con el dispositivo vamos a poder utilizar la pantalla de la parte frontal y también vamos a poder encontrar una pantalla en la parte trasera una de las funcionalidades que más me llamó la atención es que por ejemplo si estamos utilizando la parte frontal abrimos la aplicación de cámara y queremos tomarnos una fotografía con la cámara trasera vamos a poder hacer como un swipe y vamos a mover la aplicación para la parte trasera o la pantalla de la parte trasera y vamos a poder tomarnos una fotografía y realmente esto sí que está bastante increíble con este concepto sí que le vamos a poder sacar el jugo al nuestro dispositivo me gustaría que ustedes comentaran aquí debajo qué opinan sobre esta patente que samsung registró de un smartphone con tecnología de pantalla envolvente bueno gente ya la última noticia en esta ocasión tiene que ver con facebook y como ustedes saben la compañía está desarrollando su evento para desarrolladores llamado f8 en donde muestran actualizaciones en sus servicios también novedades y uno que otro dispositivo lanzado por la compañía facebook en esta ocasión tenemos una novedad bastante interesante es que la misma red social facebook acaba de actualizarse y muestra un diseño bastante simplificado en esta ocasión uno de los objetivos principales de esta aplicación además de la privacidad ya que han presentado bastantes situaciones es que quieren darle mucha más importancia a los grupos y también a los eventos ya que como ustedes saben una de las características más utilizadas hoy en día en facebook son los grupos o comunidades ya hablando un poco sobre el rediseño que podemos encontrar en facebook es que sí que es bastante simple este nuevo diseño no encontramos tantos componentes como antes y también los colores son mucho más agradables a la vista y realmente sí que esto me agrada y me anima a seguir utilizando facebook hoy en día me gustaría que tú comentarás aquí debajo qué opinas sobre esta novedad de facebook y también si todavía sigues utilizando esta red social y bueno gente estas son las noticias del día de hoy recuerda dejar tu like compartir y suscribirte en este gran canal ya que todos los días estamos subiendo vídeos de tecnología así que nos vemos en una próxima entrega del short news que nos vemos en el próximo video